Hola que tal amigos de Deport Pro, antes de empezar el video suscríbanse al canal y marquen la campanita Ah y recuerden que siempre transmitimos todos los partidos de la Liga 1, suscríbanse, sigan viendo el video, chao Hola que tal amigos de Deport Pro, vamos con la información de hoy, 14 de octubre del 2019 El último fin de semana se jugó el Universitario vs Deporte Cristal en el Estadio Monumental y ambos equipos quedaron igualados sin goles en la fecha 11 del torneo de Closura Sin duda alguna la figura en el campo del juego fue José Carballo, quien tuvo intervenciones durante todo el partido y una vez más no recibió goles Las buenas atajadas de José Carballo han dado la vuelta al mundo y el nombre de universitario fue considerado en una de las páginas web de Argentina más reconocidas como Infobae La espectacular actuación de un portero peruano que recorre el mundo fue el titular en el medio gaucho Sin embargo los elogios no pararon ahí, sino que el dirigido de Ángel Comiso recibió más titulares en la prensa extranjera por tales de otros países destacaron las atajadas de José Carballo con la camiseta de Universitario de Deporte ante Deporte en Cristal Por otro lado, luego del polémico arbitraje de Luis Garay durante el partido entre Alianza Lima y San Martín el periodista deportivo Erick Osores lanzó una grave acusación pues señaló que existiría un complot donde se busca que el club de Santanita sea uno de los equipos que pierda la categoría al final de la temporada de la Liga 1 El arbitraje no puede pasar desapercibido, lo están mandando al descenso a San Martín lo están mandando al descenso descaradamente, una vergüenza lo que están haciendo señaló Erick Osores, muy indignado en fútbol en América Enseguida el hombre de prensa sentenció, los van a bajar, los van a bajar les digo a los chicos de la San Martín vayan buscando cancha en segunda porque lo van a bajar el otro año van a jugar en Guaral, Apurímac o Suyana y todas esas canchas de la Liga 2 Lo están mandando al descenso a la San Martín Lo están mandando al descenso a la San Martín descaradamente descaradamente una vergüenza lo que están haciendo no sé si cobra mal o cobra falta en realidad muchachos de la San Martín vayan buscando cancha en segunda los van a bajar no, no los van a bajar los van a bajar se va a quedar usted de la San Martín Arco busca cancha en segunda no, Álvaro los van a bajar no, Álvaro los van a bajar vas a ver los van a bajar hermano no, no, no vas a ver que no que esta es injusticia los van a bajar al final al final vas a ver que el fútbol de la San Martín va a poder oye, esto es una vergüenza lo que estamos viendo por otro lado los nuevos estatutos de la Federación Peruana de Fútbol fueron aprobados este lunes con 34 votos a favor y 7 en contra en la reunión estuvieron presentes 41 de los 43 miembros por la ausencia de los representantes de Real Garcilaso y Deportivo Binacional el primer paso sería la convocatoria a elecciones para conocer al nuevo presidente de la Federación Peruana de Fútbol recordemos que Agustín Lozano se encuentra en el cargo de forma interina tras la salida de Edwin Oviedo sin embargo con los nuevos estatutos el abanico de candidatos se reduce porque los postulantes deben haber sido dirigentes deportivos durante 3 años en los últimos 7 por lo que Juan Carlos Oblitas queda fuera de la carrera para ser presidente de la Federación Peruana por otro lado los nuevos estatutos le dan más poder a la Federación Peruana de Fútbol en el tema de derecho de TV, sponsor y marketing ahora la Federación es quien repartirá el dinero en este rubro bueno por otro lado aquí veremos la tabla de posiciones después de la fecha 11 la fecha 11 del torneo clausura arrancó con un empate de 1 a 1 entre la UTC y Cantolao el equipo de Cajamarca sigue complicando si cada vez está más cerca de la zona de descenso mientras que el Delfín se mantiene en la mitad de la tabla de posiciones soñando con clasificar a un torneo internacional el partido más importante de esta fecha fue el que protagonizó Universitario Cristal en el Monumental este sábado y quedó sin goles este domingo Pirata Fútbol Club igualó 1 a 1 ante Sport Boys y los rosados empezaron a salir de la zona de descenso de la tabla acumulada en el segundo turno Alianza Lima venció por 3 a 2 a San Martín con goles de Adrián Balboa, Felipe Rodríguez, Federico Rodríguez bueno muchachos aquí les mostramos la tabla de posiciones primero está Universitario con 24 luego Alianza Lima con 23 luego Sporting Cristal con 21 cuarto Unión Comercio con 21 quinto Sport Huancayo con 18 luego Manucci con 18 luego Binacional con 17 octavo Melgar con 17 luego Sport Boys con 16 Ayacucho Fútbol Club con 16 luego está Alianza Universidad con 15 luego Cantorlao con 12 bueno muchachos ahí les dejo la tabla del torneo que los suelen para que la sigan viendo y bueno hasta luego cuídense chao denle like al video y cuídense